Hola, soy Ana Lago, gimnasta, de todo mundo me conoce como Fanny. La gimnasta Ana Lago ha logrado posicionarse como una de las atletas consentidas en redes sociales posterior a su participación en la competencia Exatlón México, contando actualmente con más de 500.000 seguidores en la plataforma de Instagram. A través de esta plataforma sus seguidoras continuamente le demuestran su cariño por medio de comentarios positivos mencionando en algunos hermosa Mianita me encanta siempre volando a toque preciosa mi ídola. Pero la hermosa atleta contestará los mensajes. Pues a través de una historia en su cuenta de Instagram la ex participante de Exatlón México publicó una imagen donde podemos ver el seguimiento que le da a los comentarios de sus seguidores. Pero, no todo es amor para la atleta, esto debido a que Ana dio a conocer en otra historia de Instagram una imagen donde inicialmente un seguidor le manda un mensaje positivo a la Mianita como estas, saludos hermosa. Mientras que tiempo después le mencionó en tono agresivo ya no hayas de donde sacar dinero jajaja, está acompañada de una frase de la atleta primero amor y luego odio. Nada que entender la verdad me da risa. Nosotros solo podemos decir que, nos encanta Sanalago. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más vídeos, esperamos que les haya gustado.